La iglesia está ubicada por Avenida Rademacher, altura 2660, está ahí a unos metros antes de Avenida Mitre, así que desde allá las puertas están abiertas para todo aquel que quiera conocer, asistir y visitarnos, y también obviamente recibir algo de parte de Dios. Bueno, ¿hace cuánto que funciona la iglesia en ese lugar? Bueno, ahí más o menos deben ser entre 3 y 4 años, más o menos, sí, porque es el tiempo que más o menos tengo yo dentro del ministerio. Así que en ese lugar, sí, ponerle 4 años. Bueno, Gustavo, según lo que sabemos en charlas anteriores, ustedes, los integrantes de la Iglesia Jesús 100% Libre, ¿le da una prioridad o un protagonismo a todo lo que tenga que ver con la música y con el canto desde hace mucho tiempo? ¿Ustedes tienen un grupo afianzado de alabanza, de adoración? Sí, sí, exactamente. Estamos, tenemos músicos, sí, y la verdad que cada vez se van o afirmando, y también han habido personas que se largaron a esto de la música, pero todos partiendo desde ahí, y como decías vos, el grupo ya está formado por grandes artistas y grandes voces, músicos, la verdad que es muy lindo, es muy lindo, y aparte lo que hay detrás de cada uno, así como es mi caso, y también lo de los chicos que forman parte de Maranata, todo con un testimonio detrás que es lo que nos lleva justamente a servir a Dios, y yo, como te decía, hace más o menos cinco años que conocí a Cristo, y bueno, el Señor me llevó para ese lado porque era lo que hacía justamente antes de conocerlo a Jesús, pero sí, la banda ahí del grupo de adoración, siempre firme, siempre ensayando y al servicio. Bueno, hablando justamente de este caso, el de ustedes y de muchas iglesias, es un fenómeno, ¿no?, un fenómeno que se está dando hace mucho tiempo ya, que cada una de las iglesias evangélicas, en este caso, es como que se fueron perfeccionando, se fueron especializando en todo lo que es la música, el canto, los instrumentos. Ayer pasamos y quedamos realmente gratamente sorprendidos con el grupo Pagogi Maranata. ¿Este grupo que vos integrás, es parte de la iglesia? Sí, o sea, estamos como a la par, como quien dice, ¿no?, nosotros con el grupo, te cuento esto así como anécdota, como testimonio también, uno de los chicos que forma parte y fue mi copiloto, mi mano derecha, por así decirlo, durante muchos años hasta que empiecen a aparecer los integrantes, porque teníamos instrumentos, teníamos el estilo y éramos solamente los dos, ¿viste?, y nos juntábamos a tomar unos mates, un Tere y ahí charlando los dos locos, diseñando cosas, soñando cosas, pero impresionante cómo en este año se fueron abriendo puertas, digo, en cuanto a poder adquirir instrumentos nuevos, y cómo empezaron a aparecer los chicos y los integrantes para completar el grupo y empezar ya a... fíjate, te hablo de aproximadamente tres años, ¿sí?, contando un año antes de pandemia, teníamos ya temas, canciones propias, sí, como la que ustedes pasaron, compartieron, y estamos a la par, si somos integrantes del mismo grupo de adoración dentro de la iglesia, pero también Maranata significa, de alguna manera, Cristo viene, el Señor viene, y la traducción de Maranata es Cristo viene, yo le decía a Enzo, que es este compañero que te decía, que tenemos que anunciar un evangelio, un evangelio a través de la música, y sabemos que la Biblia, permiso, ¿no?, para hablar, pero dice la Biblia, vayan y prediquen el evangelio, no dice cómo, entonces, bueno, dijimos, Dios nos regaló algo, un talento a cada uno de los que estamos acá, en el grupo de Maranata, y tenemos que, a través de la música, ir y predicar el evangelio, yo le decía a los chicos, la música, de alguna manera, es como la excusa, para poder llegar a la gente, saber de que, que hay, que hay que abrir la mente, Jesús viene pronto, Jesús nos ama a todos por igual, y esa es la idea de Maranata, de llevar alegría, porque hasta ahora tenemos un tiempo de dos o tres meses, como banda recién armada, así que ya estamos tocando, ensayando a full, y ya empezamos a grabar, tenemos un tema grabado, ahora justamente a la par tuya, me está escribiendo el, el chico del estudio, para seguir grabando, coordinar, y, y bueno, tenemos canciones propias, y más o menos unas, ocho canciones, o diez canciones propias, así que, que la verdad que, que yo creo que va a dar que hablar. Bueno, porque así como... Gustavo, a ver, ustedes, hablan y transmiten, todo lo relacionado a Dios, a la Biblia, a través de la música, la base, la base musical, de Pagoyi y Maranata, son todos, como ritmos de samba. Exactamente, sí, venía como, como pensando esto, el Pagoyi es, dentro de la, de la música brasilera, es un estilo, sí, así como acá tenemos el cuarteto, la cumbia, el chamamé, bueno, el Pagoyi es un estilo de, dentro de todo el abanico de, de música que hay en, en Brasil, viste que, en este estilo tenés, qué sé yo, Pagoyi, zamba de roda, tenés, sertanejo, valerao, entonces, dijimos, ¿por qué no? Es más, mirá, siempre hablábamos con los chicos, decimos, no sé si en Argentina, y medio que con cuidado, digo esto, no sé si en Argentina, se hace este tipo de música, este estilo de música, cantando, cantando, sí, siempre digo que la música es música, pero por ahí lo que cambia es la inspiración, sí.